Si no me hubieras dejado tu abrigo, estaría temblando de frío. María, ha sido un día extraordinario. Pues sí, Fernando. Todos hemos disfrutado mucho. Y yo además me llevo un precioso regalo. Tu palabra de que tal vez algún día podamos pensar en nosotros. Bueno, ahora voy a ir a ayudar a los niños a asearse para la cena. Claro. Deja que te devuelva tu abrigo. ¡Mi niña! ¿Roberto? ¡Qué maravillosa sorpresa! Estás bellísimo. Y tú, pero estás más delgado. Es el frío atroz de este país que le encoge a uno hasta los huesos. Es que no vas a abrazarme. ¡Gracias! ¡Qué maravillosa sorpresa! ¡Oh, qué maravillosa sorpresa! ¡Gracias! Gracias.